y no me digas que cosa lloradera ni nada al marido de la chaca tal agarra su nalga pero en privado no público la relación tuya me tiene paniqueado wilson me tiene panique a wilson si es mentira es usted lo tiene que coger suave y punto porque bastante fuego montan ustedes bastante pilas montan ustedes que cuando le dan una pelita una gente se le trucuta de una vez de esto han dicho ronny demandable de mándalo y demuéltale en justicia que tú no chocaba grano con él ya podía subirse contenido porque ronny lo hizo sucesión el igual que el de peluñe dime cuánto leo que tu alma mamá huevo hay deja tu choque eso no es ningún yo solamente me cansé y ya porque cuál es el show que te cansaste entonces te tenía que cansar después de una entrevista que le hicimos porque no lo hiciste antes porque reciente yo no lo expliqué en la entrevista que recientemente tuvimos un problema yo no vi nada de eso pues yo no sé yo no sé que sube nada de eso yo me estupé con el libro en todos los vientos lo que yo digo es que él en vez de mandar me mandaba con él no es que lo que pasa que cuando tú sufres mucho maltrato por una persona que tú confías y que tú quizás estuviste y ese maltrato de un momento a otro porque es que recientemente hubo algo cuando yo olvide todo lo que pasó y recientemente yo lo que sigue el mismo odio y la misma maldad y la misma burla pues yo decidí decidí hacerlo público para que él siente el que también como era la burla y la maldad tú siempre tú siempre tienes una historia carol brito quiere matarte ron y tú tienes la gente alta tú sabía lo que a mí no me importa que me quieren quiere matar tú no denunciaste ahí que si me pasa algo carol brito que si yo que tú siempre tienes una historia ron y algo productivo con tu vida ron y yo lo hago siempre estoy en mi canal de youtube síganme algo productivo con tu vida manito algo producto y lo de wilson sue es responsabilidad tuya lo que tú dijiste y por qué tú estás diciendo eso eso mismo para que no venga con historias de que quieren destruir quién quiere destruir si ustedes tienen su libro armado ustedes que no importa a mí en ese lado por real pero que eso ha sonado antes eso sonó en su tiempo también yo no sé de eso yo no sé que yo no sé ni me interesa esa mierda loco porque tú estás haciendo presión ahora entonces porque a mí no me gusta que me escriben para hablarme mierda loco porque tú bloqueas gente más insignificante que él yo no voy a bloquear a nadie es insignificante para mí qué tiene que venir qué pinta wilson en tu vida ahora mismo porque eso es lo que yo no me explico bueno una persona que es talentosa para mí tiene mucho potencial y hay que apoyarlo y te tiene que sofocar es que te escribas por whatsapp de mierda porque dijo no es eso que mi vida estaba muy tranquila y por qué estás hablando hablando mierda de una mamá y me quedo loco ha bloqueado tu artista continuaban a venir ese 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 usará por de fallar el campo a sofocar de ti mira en tu ínter gran falta de respeto a la gente sin mira mamá huevazo yo te quiero jefe que yo le presté la cabina a ron y ron y parte de los focas radio que lo que no soy yo jodiendo no soy yo jodiendo no soy yo jodiendo no soy yo jodiendo yo no te iba a decir ellos hay una baña arriba vengan ¿Tú ves el que entraba? ¡Se lo que es!